mmmm... bueno es que estoy bien muy bien, espero que estén muy bien ahora yo ni siquiera sé lo que digo al inicio, cuando digo mmmm, bueno, como que me enredaré a la lengua y se empezaría todo espero que estén muy bien, vamos a arrancar el capítulo número 3-2 de Warframe y por qué digo 3-2, o 2-3, porque tuve un problema con el capítulo número 2 a la hora de grabarlo estuve comentando todo el capítulo durante 30 minutos, jeje, como buen grabador que soy y no me percaté que pues ya había hecho una especie de configuración experimental una especie de configuración experimental, dios mío, con el OBS para grabar dos pistas de audio con el mismo programa para poder editarla y acomodarlo un poquito después, porque en el capítulo anterior al 2, o sea el 1 el audio se sonó como muy ahogado, como si tuviera un pan en la boca o algo así y era por lo mismo, porque el problema es que yo tengo y con el audio es que se me escucha la barra espacial ahora cuando grabo con el audio city, el audio city no permite hacer una pared de ruido mientras estás grabando sino que después, entonces genera mucha distorsión en la voz y el resultado final pues es el del capítulo 1 como un pan, una polonga en la boca, entonces paila, eso es muy raro eso, pero así es y no sé cómo suena una polonga en la boca, pero me imagino que debe ser como un pan o algo entonces destacando es algo de comer e intentando hablar, imagínense algo así entonces no lo voy a subir como tal, lo voy a subir a partir de aquí donde al parecer ya solucioné el problema y también tuve un problema también con calidad entonces también este capítulo es para testear ahora no el audio sino la calidad también a ver cómo queda en calidad final con las modificaciones que hicieron en el OBS y pues ya, eso sería todo, vamos a continuar con el capítulo 2-3 en el capítulo anterior pues solamente fue que recupere el módulo de la fundición tal vez al inicio ponga unas partes, aunque yo creo que ya más de uno sabrá lo que pasa en Warframe al inicio así que pues es una estupidez, pero bueno, hicimos lo de la fundición, chingamos el dispositivo de Warframe nos libramos de él, pero pues él nos insertó un mecanismo, bueno, la maquinaria esa creo que era Orokin, o no me acuerdo como se llama esa cosa a Skaris, tenía un mecanismo que en caso de que se retirara pues iba a generar algún problema en el Warframe tal vez algo, autodestrucción, no sé, la verdad no le puse mucho culo a esa última parte así que vamos, ahorita la aventura es ir a salvar el culo porque si no nos vamos a ir de dentro para afuera y pues no es la idea, ahora sí, vamos a seguir por favor, ya dije muchas tonterías vamos allá y pues sí, estoy acomodando, estoy grabando con el mismísimo OBS el audio del micrófono que desde mi punto de vista no queda tan mal, yo creo que le faltan unos y otros retoques pero no queda tan mal y ahora sí, ya dejando tanta pendeja, vamos a hacer vamos a, vamos a, vamos a matar a los Greener me siento creo que ya me había visto yo has dicho que vivió la muerte del sonido y no me había visto nada Una cochinada No sé qué tipo de misión será Espionaje No, no sé qué tipo de misión Escucho algo Mierda No, no sé qué tipo de misión No, no sé qué tipo de misión Yo estoy callado porque creo que así cuando no hablo pues tampoco suenan muchos ruidos Y eso es una caracterización del OBS Calla, calla perro, calla Que tal no estamos en ese tipo de misiones de ese ruido Esta vez Aquí no hay nada Y pues sí que les cuento Y pues sí que les cuento Pues sí, contarles el triste desenlace El capítulo número 2 Que nunca va a salir a la luz Posiblemente nunca hayan ir a la luz Porque pues no va a existir Porque pues no existe Porque pues baila Igual si alguna cosa pues lo subo de pronto Ahí como Un fails Como tipo fails Sabes En miseria lo hago En plan fails de grabación con la PC nueva Conmigo no pueden faltar Eso sí es fijo Yo como soy de un genio Incomprendido Pues seguro que me pasan esas pendejas No me indico ya Bueno ya Perdón Estaba revisando unas cosas Ya que como dije Estoy acomodando unas cosas del OBS Para grabar con la PC Mierda Me llevo a la madre ¿Quién advirtió a los guardias? No sé Pero sí O sea Estaba acomodando unas cosas Para Para grabar con el OBS Y tuve que manejar Algunos Algunos valores de kilobytes Para poder grabar en HD O 720 pues Y el problema ahí radica En que eso puede hacer Que consuma un poquito más de recursos A Como si lo estuviera haciendo El OBS automáticamente Con la configuración Que yo tenía Antes Que solamente grababa Solo Una sola Una sola pista de audio O sea Con todo Ya que antes Pues con una sola pista de audio Pues era una Era una configuración Sencilla Super breve Y pues Manejaba una tasa De bytes Diferente a la que yo le puse Ahorita Entonces de pronto Eso puede generar O bien problemas O puede haber quedado muy bien Y por el momento Pues no ha habido problemas Algunos Tal vez En la tarjeta Ni nada Entonces Supongamos que está bien Todo Por el momento Pero siempre es bueno Que cuando no vaya a hacer Modificaciones así Eh Tenerlo ¿Cómo se dice? Y me acabo de tostar Eh Intentar monitorear El cambio Que haya influido Un poco Que sea Si fue un cambio Normal O no se sintió El cambio O si se sintió O O que Pero no yo juego Yo siento que estoy jugando Normal Estoy jugando parchao Haciendo que no estoy Tan mal La verdad Entonces Pues yo creo que está bien Porque en un video Con la configuración mía Normal Normal Eh Creo que eso dice Que los bytes Total Que alcanzo Una grabación mía Son de 13.000 13.000 bytes Más o menos Y yo lo limité O bueno Lo limité Entre comillas Lo A la hora de acomodarlo Yo manualmente Eh Lo dejé en ¿En qué? Lo dejé en En 6.000 Más o menos Entonces Tiene que estar Consumiendo 6.000 bytes Más eso Eso que está Monitoreando La El porcentaje de uso De la tarjeta Y el procesador Para ver si está Acomodantes Ahí está manejando Mierda A mí me tocó Tirarme a ciegas Porque no Si no Me van a joder Alertando a todo el mundo Y la verdad No me interesa Entonces si O sea Tienen que tener Los presentes Digamos Yo estoy manejando 6.000 Pero lo implementé Yo mismo Entonces No es lo mismo Que uno mismo Lo No es lo mismo Haga la redundancia No es lo mismo Que uno implemente Una configuración A que el mismo Programa Lo haga Por el mismo Ya porque El programa Hace su configuración Y lo hace En base A lo que pues Él Maneja O los parámetros Y me lleva A la madre Con estos hueones Ya entonces Es muy Diferente Lleva la madre Es a los que yo Me refer Oh Tengo Tengo Coordinadas En este segmento Pueden El galleón En un camino Directo A un convoy De colonistas Tengo una escolha Podemos Extract Ahora O Podemos Descubrir El galleón Y salvar Los colonistas Saving Los colonistas Poder Jeopardize This misión I recommend You head Straight to Extraction But the Choice Is yours Ok ok Tengo Mi Por Estaba Yendo Bor Ay Vuelta Mi Vuelta Mi Vuelta Vuelta Mi Vuelta Mi Vuelta Vuelta Mi Mi Vuelta Mi Vuelta Mi Ah Y yo Tengo Que Hacer Alvar A los Colones Obvio Como Como Una persona De buen Corazón Lo Tengo No Lo Quiero Hacer Asi Que Vamo Allo Vájalo Rápido Es Más Vamos Vamos A No Vamos A Deshabilitar Las Alarmas Lo Que Tenga Que Pasar Que Pase Y Y Y Ya Ok Esto es Una Bodega Parece Das De Activa Activa el Arrma Que voy a ir para allá esta nave es grandisima allá voy Polarizar Ah, y habilidades Ve, yo no me acordaba Ok Ah, que chistoso es Me recuerda un poquito al Halo Me recuerda un poquitico al Halo Falta acá Y acá, acá Vámonos Corre, corre, corre Chao Chao, 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 chao Ahí te ves, perro Chao Ahí se ve Coordinadas de la nave del Galeo Ok, ok No bats, no bats Calificado para la prueba de... No sé Cuando estés listo, proceda a la navegación de la navegación Ah, ok Verdad que aquí la... Aquí la... El Enter no es para... Para el chat Bueno, yo creo que vamos a repetir el número 3 hasta aquí Voy a revisar como que va la grabación Ya que como dije, ese fue un episodio para testear lo que era calidad de rendimiento Y parece que no va tan mal Eh... Siento que de pronto ya momentos tal vez como que... Como que se quiere meter un... Un... Un traque esto, pero... Pero como que no llega al punto de meterse un traque... O sea, si no me entienden que es un traque, pues... De... De paralizarse O de medio crashear el juego O de medio pegarse un poquito Habrá que ver si más adelante de pronto con más enemigos O escenarios más... Surtidos, por así decirlo Varíe... Y si varía, pues... A lo mismo tendré que variar la configuración Pero bueno O si no, pues me va a tocar seguir jugando con el Audacity Y... Y... Con el Audacity Y... Y... Y el OBS Pero pues en la verdad no es lo que quiero yo En fin Vamos a hablar hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye, chao